Hola mi gente, ¿qué tal? Espero que todos ustedes se encuentren súper bien. En el día de hoy estoy aquí para anunciarles otro vídeo más de la telenovela Vivir de Amor. Ha llegado su lugar preferido para enterarse de todo lo que acontece en esta increíble telenovela. Para el día de mañana vamos a estar notando cómo Rebeca siente un poco de arrepentimiento, pues ella nunca hizo las paces con su papá luego de enterarse que provenía de una familia millonaria. Su sed de venganza, de lujos y todo lo demás la cegaron. Por esta razón es que ella decide ir hacia adelante con todos sus planes, no dar marcha atrás y seguir con los planes de tener una vida súper lujosa. Esta vida súper lujosa la llevará a ella a cometer muchos errores. Así que en el siguiente capítulo vamos a estar notando cómo ella quiere todo, pero a la misma vez está súper sorprendida porque la vida le dio un giro de 360. En el siguiente capítulo vamos a estar notando cómo Rebeca humilla a Angelique de todos los empleados, pero esos empleados apoyan más a Angelique que a ella misma. Así que en el siguiente capítulo vamos a estar notando cómo ella se burla. Aparte con la llegada de su bebé al mundo, esto será un boom. Todo el mundo estará hablando de la relación de Rebeca con José Emilio. También van a platicar que José Emilio se convertirá en padre. Misael no sabe ni siquiera dónde ponerle la cabeza de vergüenza. Está que se muere de celos y revienta, pero él debe de mantener el margen. Y vamos a ver también cómo José Emilio se hará responsable de un bebé que ni siquiera será de él. José Emilio no recuerda haberse acostado con esta mujer, pero tiene que hacerse responsable. Angelique los vio a ellos juntos en una cama. Angelique terminará destrozada y estos son los planes de Rebeca efectivamente. Misael le dará una cachetada a Rebeca cuando se entere de todo esto y le dejará una marca, a lo cual ella tendrá que invertirse algún tipo de problema para no verse acorralada por las personas que le van a preguntar por qué razón está marcada. José Emilio escucha la orden de este grafólogo, el cual dice que Misael es el nuevo presidente de la empresa. Misael ahora mismo está victorioso y está súper feliz, pero José Emilio no puede creer lo que está escuchando. José Emilio en el fondo pensaba y creía que él era la persona oportuna para tomar este rol, pero vemos que no es así. El papá don Emilio terminó con ese dictamen y luego no pudo retractarse por el simple hecho que luego de todo esto fue el que descubrió las maldades que Misael tenía por dentro. Pero ya en el siguiente capítulo vamos a estar conociendo muchos detalles, así que espero que tú te suscribas a este canal para que no te pierdas absolutamente nada. José Emilio arma un tremendo problema en la empresa, donde ahora mismo está cuestionando las acciones que han tomado. Estas acciones a él no le parecen favorables, entonces ya en el siguiente capítulo vamos a ver cómo José Emilio peleará por la presidencia junto a Misael. Misael dice que ese puesto es de él y que nadie se lo va a quitar. Más adelante Misael será acorralado aparte que Misael no se encuentra nada bien, porque para Misael los días están contados y él no tiene ni siquiera qué decir nada, porque la misma Romina se va a encargar de delatar todo en el momento preciso. Espero que este vídeo te haya encantado tanto como a mí. Nos veremos en más detalles de la telenovela vivir de amor. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y nos veremos en más vídeos tan entretenidos como estos.